Nada, nada es eterno en la vida Tu juventud es pasajera Esa aventura se acabó Y ahora estás viejo, viejo, viejo Porque la historia musical No se detiene Ahora y para siempre La Internacional Taquinera ¡Cianez Flores! ¡Juntos a los poderosos! ¡Espías! Me preocupa que te pongas viejo Ya no eras el mismo de antes Cada vez que nos encontramos Estás acabado, mi chiquito Me preocupa que te pongas viejo Ya no eras el mismo de antes Cada vez que nos encontramos Estás acabado, mi chiquito Mujeriego, aventurero Estás acabado, chiquito Los días pasajeros Los meses pasajeros Cada vez te veo más viejo Ni el minuterro Ni el segundero Podrá detenerte, chuli Los meses pasajeros Los años pasajeros Cada vez te veo más viejo Por eso No abusas de tu juventud Porque más tarde Sufrirás Sufrirán las consecuencias Mientras más viejo Mientras más viejo Soy más sabroso Te gusta, te gusta Chaupe Múbete, múbete Cúchale Mamacita Obvio Ey, 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 ey ¡Qué rico! Me preocupa que te pongas viejo Ya no eras el mismo de antes Cada vez que nos encontramos Estás acabado, mi chiquito Me preocupa que te pongas viejo Ya no eras el mismo de antes Cada vez que nos encontramos Estás acabado, mi chiquito Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero ¿Dónde quiero? ¿Dónde quiero? Mamacita Pero mujeriego Aventurero Estás acabado, chiquito Los días pasajeros Los meses pasajeros Cada vez te veo más viejo Ni el minuterro Ni el segundero Podrá detenerte, chiquito Los meses pasajeros Los años pasajeros Cada vez te veo más viejo Y esto es el pasito Del viejito Se le para Se le para Se le para el corazón Del viejito Mijito Ya me estoy poniendo, turito Mijito Para mujeriego Aventurero Estás acabado, chiquito Los días pasajeros Los meses pasajeros Cada vez te veo más viejo Ni el minuterro Ni el segundero Podrá detenerte, chiquito Los meses pasajeros Los años pasajeros Cada vez te veo más viejo Siempre llevamos en alto La marca Perú En todo el mundo Chile Argentina Bolivia Brasil Ecuador Porque el artista Identifica el estilo Y gracias A J.R. Estudios Sí o no Las chicas poderosas De J.R. Flores En el departamento de Puno Porque la magia de la música Es la esencia de la vida Seguimos adelante Curio Valdés Richard Herbosa Eddie Caguana Lopo Andy Relly Corazón Vane Vanecita Julio Valdés No te lo juntas Pensione 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 Lores Sí, sí No En mis días ¡Gracias!